a la carolina dice mi hija tiene depresión se volan de ella porque llega en un uber veamos las declaraciones no tienen bueno bien esas fueron las palabras de anna carolina sobre su hija el xxi recuerden que ella está pasando por un efecto postpartum muchas personas criticadas de que guau este niño tiene como que tres meses creo cuatro y que todavía tenga efecto postpartum entonces en donde ya le afectan muchas cosas muchas también las críticas de que guau no mucha que está súper acomodada y que está llegando a los host en uber esto y lo otro es que pasa eso es siempre hemos hablado ser parte de usted ser famosa usted tiene que acatarse a todas las cosas las opiniones de todo el mundo porque la gente siempre va a estar pendiente a su vida más si tú vas a tu vida al público recuérdese cuando el xxi empezó a hacer tiktok empezó a entrarse con muchachos de aquí de la palestra pública empezó a verse en discoteca empezó a llevarla a los foques etcétera etcétera ya la gente ha sentido que tiene derecho de hablar de su vida porque ya fue que le dio ese pase al público de que opinen sobre y entonces en lo cual esto le ha afectado pero vuelvo y repito y recalco anna carolina estos temas no lo debe de tratar en un panel público esa cosa personal de su familia de sus hijos no lo debe tratar en este panel porque si su hija está pasando por una depresión usted tiene que mantener eso en la casa usted su papel como madre de ayudarla de enseñarle usted que tiene experiencia en el mundo del espectáculo enseñarle decirle mira esto es parte todo lo que tiene que enfocarte en esto no darle mente a lo otro trabajar para lo tuyo echa para delante ese niño más nada pero traer a colación problemas que pasan en tu familia eso va a agrandar más porque ahora la gente va a empezar a comentar de por qué anna carolina está haciendo eso que por qué entonces su mamá no la manda en un que estoy yo que porque no tiene esto entonces vamos agrandando más el problema de solucionar porque queremos solución entonces haciendo esto público en la cara no está dando solución sino más repudio y más bochinche de la gente que está entró metiendo y estoy opinando de eso y más daño le puede hacer a su hijo yo pienso yo pienso que la culpa de todo su madre porque desde el embarazo o sea antes de la de la adolescencia ya le estaba agrandando demasiado la hizo cirugía y de todo y la presentó al público error también cuando estaba embarazada quiso hacerlo público y si usted lo hace público y es figura pública usted debe aguantar de todo porque a temas queridos en este país que fue david ortiz lo 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 critican hace de todos con ligera también son personas que se lo quiere el dominicano sí entonces ustedes quisieron hacer hasta la infidelidad del papá que tuvo que ella es una segunda eso lo pusieron ustedes para coger vio entonces el embarazo para coger vio la cirugía que le hizo a la muchachita de 17 y 7 años lo hizo para coger vio entonces coja este rebote también porque además de la fama quiere lo bueno la fama no es para todo el mundo eso eso es eso verídico esa canción del lápiz no me entienden porque de lo bueno viene lo malo abulín que es el más querido lo critican a veces el artista más querido comprobado en este país y lo critican porque es una figura o sea que llegó un ubique tiene que verlo que tiene que ver eso pero yo ya salgo a las cinco de la mañana de los padres en un motor y en el cg que yo tenía y todo el mundo una vez me dio un señor me regaló 100 dólares una vez que me vio afuera la discoteca yo pateando ese el motor mío es un tipo que y entonces no te avergüences de eso no se avergonzó de conteres a cirugía a un adolescente que no tenía necesidades porque no lo compró un caso sonido el país necesita otra cosa no hablemos de eso porque en vez de usted se hace una cirugía a los 17 años un carro que eso de sol inicia de un vehículo lo hubiese pagado a esta fecha entonces no me vengo con el palo no me vengo a tomar con eso ahora la carolina que la gente segura y que no importa a nosotros que se burlen mal es ella que coge eso y a mí que me importa que se vuelven de mí y yo y espero ellos ellos comen espero que es que usted no tiene que darle mente a eso que se vuelven y que vamos a hacer con eso que se burla que se vuelan de mi amigo me importa dios mí como que la gente la lamenta a otra gente mediocre que se burla deja lo que se burlen que vamos y con eso todo lo que tiene que superar si usted oye lo que va a hablar a un programa que la gente se burla de la hija mía porque lleguen vuelve a los paris entienden no de esa la teoría tantas cosas interesantes de hablar en este país uno viene a hablar de esta gente dios mío de estas dos mujeres lindas de todo pero no ya yo todo estoy creyendo que lo que no es cerebro que tienen una cabeza tiene otra cosa claro nada más son bonitas porque no tienen no piensan la cosa como tú me va a hablar me entonces dando la oportunidad a ustedes hablen un micrófono que se están volando de la jamia porque lleguen bueno hay otra otra noticia más importante que usted pueda hablar de eso de pata se destacan que me importa a mí que se estén volando de la hija suya y ella no lo deja invita a los tigres a cada rato que la enamoran pila entonces muchas veces de esa lo que era